Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión especial de Portal UNCE, donde vamos a tratar un nuevo elemento vital. Buenas tardes, Anto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta porque justamente este programa es especial porque les traemos nuevamente contenido acerca del agua. Exactamente. Hablamos de esta alianza con YACU Producciones y con las producciones de obras sanitarias de la ciudad de La Plata para hablar del elemento vital, el agua en el siglo XXI. Y el tema de hoy, Anto, es la cuenca del Salí. La cuenca justamente es como una columna vertebral de la provincia de Tucumán porque recibe y colecta todos los ríos y arroyos de la provincia. Hablamos de ríos y arroyos que pasan por dos zonas específicas que son la alta montaña y el pie de monte, donde se realizan la mayoría de las actividades tanto ganaderas como también de la agricultura y por supuesto para el consumo humano. Justamente al ser la columna vertebral, toda actividad que se realiza en la superficie de Tucumán impacta de manera positiva o negativa en la actividad tucumana. Y justamente por eso, Elemento Vital te presenta gráficos y mapas que ayudan a entender de manera certera, con datos e información certera, para que entendamos esta problemática. Vamos a ver ahora este nuevo capítulo de Elemento Vital, dedicado a todo lo que acontece en este lugar llamado la cuenca del Salí. El agua no es de nuestro planeta, es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Tucumán, decimos por lo menos que es el principal productor de limones del mundo. Es el jardín de la república, es historia, valles calchaquíes, cumbres y quebradas. El corazón de la economía tucumana está en su llanura central, donde reina la producción citrícola y otro gran complejo agroindustrial que existe desde tiempos remotos, el del azúcar. El cultivo de caña empezó con los jesuitas, allá por el 1600, y se desarrolló a tal punto que Tucumán llegó a tener 73 ingenios en el siglo XIX. Hoy hay apenas 15, pero el sector azucarero sigue siendo la base de la estructura productiva provincial, que sostiene también otras industrias derivadas, como las destilerías y papeleras. Todas ellas, al igual que las citrícolas, distribuidas de norte a sur, siguiendo el curso de los ríos. Ríos que abundan en la provincia más pequeña del país y que desaguan en uno solo, el que recibe todos los efluentes de la población y las actividades productivas. Es la segunda cuenca más contaminada de la República Argentina, después de la matanza triachuelo en la provincia de Buenos Aires. El salí es una especie de columna vertebral. Recibe y colecta las aguas de todos los ríos y arroyos de la provincia, que nacen en los cumbres calchaquíes, en las sierras de la Conquija, y bajan hacia la llanura. Prácticamente toda la superficie de Tucumán forma parte de su cuenca. Por lo tanto, todo lo que se haga en cada centímetro del territorio tucumano, impacta en algún momento en el río. Es una cuenca densamente poblada y muy claramente sectorizada. Está por un lado la zona de alta montaña, más hacia el oeste, que los tucumanos describen como un paisaje extraordinario. Y por el otro, el Pedemonte, la zona más llana, que precisamente por esto es la zona más intervenida y explotada por el hombre. Tucumán tiene una cuenca muy grande, principal, que casi todas las aguas que caen en la provincia drenan por esa cuenca. Es la cuenca del Salidulce, que empieza, bueno, casi la parte superior completa está en toda la provincia de Tucumán. Tucumán nace en el sur de Salta, bajo el nombre Río Tala, atraviesa por Tucumán con el nombre Río Salí, cruza diagonalmente la provincia de Santiago del Estero bajo el nombre Dulce o Miquimayu, desembocando en Córdoba, en la Laguna Marchiquita. El río la corta la provincia prácticamente en dos, discurre por la parte central, o sea que todos los habitantes de Tucumán están vinculados a la cuenca del Salí de distintas formas. Por la ubicación geográfica que tiene, tiene muchos ríos permanentes, 16 ríos en 80 kilómetros de longitud. Son una serie de ríos casi paralelos, podríamos decir, que corren del oeste, donde están las estribaciones de los Andes, hacia el este que está la llanura, y la mayoría de ellos va a drenar en el río Salí, que es el principal colector de la provincia. Tucumán es una provincia agraciada, ya que a pesar de ser muy pequeña en superficie, aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, tiene en la cuenca del río Salí, desde San Miguel de Tucumán hasta La Cocha, aproximadamente 20 ríos, casi todos de carácter permanente, es decir, que tienen agua todo el año. La situación ecológica y geográfica permite un buen cultivo de la caña de azúcar, y además estos ríos permiten el aprovechamiento del agua para los procesos industriales. A través de la construcción de embalses, de los cuales uno de los más importantes es el embalse del Cadillal, o Dica Celestino Gelsi, que cumple una función múltiple, agua potable para San Miguel de Tucumán, riego para la zona de los ingenios azucareros, y también cumple la función de un polo de desarrollo turístico, ya que se practican todo tipo de actividades. Tenemos en la parte de la montaña, que está hacia el oeste, en Tucumán, que está formada por ríos que tienen el agua relativamente limpia, son ríos de montaña, pasan por ambientes naturales, esos ríos nos dan todos los servicios ambientales que podemos pedirle, agua potable, agua para riego, depuración de fluentes, pesca, recreación. En las nacientes de la cuenca de Sal y Dulce, en la provincia de Salta, prácticamente no hay actividad contaminante, pero sí, los tucumanos tenemos una deuda pendiente, que es que somos un fuerte contaminante de la cuenca de Sal y Dulce, a través de nuestras actividades favoritas. Una vez que llegan al Pedemonte, que prácticamente coincide con la Ruta Nacional 38, las empresas, principalmente ingenio, citrícola, papelera, pero hay varias más, industrias de alimentos, textiles, usan el agua limpia del arroyo que viene arriba y abajo la tiran un poquito más sucia, dependiendo de la empresa, un poquito más, un poquito menos. Se la vierte en el río más próximo, que como decía al comienzo, son afluentes del río Salí, que integra la cuenca en el rey Casal y Dulce. Eso ocasiona principalmente carga orgánica en los ríos, desde Pedemonte hacia abajo. Todas esas industrias lo han volcado a los distintos cauces que desembocan en el río, provocando un deterioro terrible de la calidad de agua de ese río y de todo su entorno, porque hoy en día el río, podríamos decir que es más que una cloaca a cielo abierto, porque está lleno de contaminantes. Todas las industrias, incluso mataderos, curtiembres, los cloacales, nos damos cuenta a simple vista de que las cosas no están bien. Muchos factores hacen del Salí un río contaminado. De todos ellos, el que tiene quizás una incidencia más marcada es el sector azucarero. No casualmente, claro está, va de la mano del protagonismo y la influencia que esta actividad tuvo y tiene en la estructura productiva tucumana y del volumen de fluentes que genera. Durante la época en que la caña de azúcar fue monocultivo industrial, la contaminación se daba en tiempos de zafra, entre abril y octubre aproximadamente, que es cuando se cosecha la caña, se la transporta a los ingenios y se hace todo el proceso fabril y de acopio del azúcar. Después aparecieron en la escena productiva tucumana las papeleras que aprovechan los subproductos de los ingenios, la citricultura y todo el desarrollo de la industria del limón, ganadería, emprendimientos textiles, otros cultivos agrícolas. Toda esa diversificación significó también que la contaminación se convirtiera en un problema importantísimo, pero además persistente. ¿Cuáles son las actividades industriales que más vierten influentes contaminantes en estas aguas? Desde un comienzo fue la industria azucarera. El problema es que acá la época seca es justamente cuando se cosecha la caña de azúcar. Entonces cuando los efluentes son volcados a los ríos es cuando están justamente en aguas bajas. Entonces la capacidad de dilución de los ríos está disminuida. La cachaza, que es un residuo que queda del ingenio, tiene que tener un tratamiento para que entre al sistema. Porque hay una demanda bioquímica de oxígeno y hay una relación que tiene que tener de oxígeno el agua para mantener lo que se llama el caudal ecológico. El sector azucarero-alcoholero, que además es la principal industria de Tucumán y es el mayor componente productivo de nuestra economía, es la que tiene una gestión ambiental más difícil de llevar a cabo, más estricta, más exigente. Pero no solo la industria azucarera destruye los ríos de Tucumán, también la destruye una papelera grande que existe en Tucumán, papel del Tucumán. La papelera utiliza en su proceso fabril blanqueadores, que son los que le dan el aspecto blanco al papel y que son altamente tóxicos y que provocan un decaimiento abrupto en la calidad del agua del río Lules. Y si hoy usted va por el arroyo Calimayo, que es el lugar donde se vierten los efluentes líquidos contaminados, no va a poder ni siquiera respirar, porque es un olor insoportable. Y es uno de los arroyos más ricos, más diversos de la fauna acuática. Ese arroyo pasa por la papelera y se transforma, yo no diría una cloaca, porque muchas veces las cloacas están menos contaminadas, ¿no? O sea, es un curso de agua en el cual si uno pisa, sale, digamos, se hunde en un barro anóxico, sin oxígeno, podrido. Tanto la industria papelera como la citrícola produce efluentes continuamente. Eso hizo que pasáramos de tener una contaminación estacional a tener una contaminación permanente, por lo menos en algunos de los ríos. Muchos drenajes cloacales están desembocando en ese lugar, contaminando también y acabando con el oxígeno que tiene el agua. Y al contaminarse el agua, ese oxígeno desaparece, por lo tanto las especies no pueden sobrevivir. Y a eso se agregó también la minera, que a pesar que está en la provincia de Catamarca, la minera lumbrera, manda sus minerales por un mineraloducto a una estación en Tucumán, donde se exprimen esos barros y los líquidos resultantes se mandan por un canal que van eventualmente a caer al dique de las termas de Riondo. Las principales problemáticas que se observan es el tema de la contaminación por productos químicos. Hubo varias denuncias por contaminación de canales de drenaje pluvial, como el canal DP2, que encontraron un exceso de cobre, metal pesado, peligroso, en las aguas. Y todo el material contaminante, como arsénico y cianuro, que usan para el desprendimiento del mineral de la roca, lo acumulan en un famoso dique de colas. En este momento no estamos incluso haciéndole un tratamiento a esa agua para que vuelva a recircular de nuevo. Esa inversión no se le exigió a la minería, digamos. Entonces el río Salí recibe todo ese aporte, recibe la deshidratación de lo que viene del mineraloducto bajo la lumbrera, y todo eso va confluyendo hacia el sur hasta una zona deprimida, que le llamamos la llanura deprimida de Tucumán, que está ubicada en menos de 300 metros de altura, en 270 metros de altura, donde hay un nuevo embalse. Ese embalse se llama Embalse Termas del Río Hondo. El día que esa mina se cierre, estos industriales se volverán a sus países respectivos. No van a volver a los valles calchaquíes tucumanos por la contaminación que han producido. Y así escuchábamos las palabras de los investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y también de miembros de institutos y organizaciones no gubernamentales, como también de la dirección de ambiente de esta provincia, han todos muy involucrados y muy compenetrados con esta importante temática. Pero, ¿cuáles son las actividades industriales que vierten sus residuos en este río? Estamos hablando de las azucareras, por ejemplo, que llevan más de 100 años con esta actividad y también hablamos de las citrícolas, las papeleras y la minería, que todo lo que vuelcan y vierten en el río impacta de manera negativa en nuestro embalse de Termas del Río Hondo. Todos esos temas y mucho más vamos a seguir tratando en este portal especial con Elemento Vital, así que quédense y enseguida volvemos con mucho más contenido después de este corte.